Y ahora si, comenzó a bailar, su ritmo, Capurán Hace tiempo que mi vida no tiene valor, será porque dentro mío llevo un gran dolor Decidiste no volver, aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír, tiempo dentro del castigo de no ser de pie Parece que ahora sí entendí, que te he perdido para siempre Como te digo que me enseñes a vivir, si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu triste adiós, a tu cariño, con mi sentir No puedo más, vivir sin ti, lejos de ti, voy a morir Y esa vez, chifra Así, así, báilalo Hace tiempo que mi vida no tiene valor, será porque dentro mío llevo un gran dolor Decidiste no volver, aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír, tiempo dentro del castigo de no ser de pie Parece que ahora sí entendí, que te he perdido para siempre Como te digo que me enseñes a vivir, si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu triste adiós, ay, tu cariño, con mi sentir No puedo más, vivir sin ti, lejos de ti, voy a morir Mejor de ti, voy a morir Ay, cómo doy vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Ay, cómo doy vivir sin ti Ay, cómo doy vivir sin ti